36 muertos, casi 200 heridos. Ocurrió pasada las 8 de la noche. ¿Cómo fue la cobertura? Le medimos el aceite a las gasolineras. Se dispone a recuperar las motos robadas. ¿Qué pasaría si no estuviéramos aquí con guardias? ¿Qué es lo que más le ha sorprendido el ser mamá? ¿Dónde trabaja usted? Juan Diego Alvira Noticias, el periodista es usted. 7 de febrero de 2003. Uno de los más brutales atentados terroristas. Autores, las FARC contra el club El Nogal de Bogotá en el norte. Fue una cosa demencial. 36 muertos, casi 200 heridos. Ocurrió pasar a las 8 de la noche. ¿Cómo fue la cobertura? Periodística. Esa fue tal vez mi primera dura experiencia al frente de una transmisión en vivo. Frente a lo que ocurría. Estaba yo, muy novato todavía. Lo admito y reconozco en el canal City TV. Pero éramos tan todavía ingenuos periodísticamente que siendo el canal de Bogotá City TV, debo reconocer que nuestros jefes y demás, pues, pecamos de ingenuidad. Y resulta que estábamos allí, nos, claro, la jornada era de 9 de la mañana a 8 de la noche. 11 horas, uno volteando por la calle y tal, cuando nos dicen lo que es que a uno le guste esto. Nos dicen, claro, a las 8 de la noche nosotros nos fuimos, algunos no. Y resulta que yo vivía cerca del Nodal. Yo vivía en un apartamento de soltero, como en el Palermo. Y yo iba en la buceta cuando, pues, estalla la noticia, el boom, semejante cosa brutal. Y entonces nos llama a quien era la jefe, una muchacha, creo que era inexperta, como lo éramos todos. Éramos muy pelados en el City TV. Y entonces me dice, Juan, vete para allá. Y entonces llegamos tarde. Eso me tocó a mí. Porque, claro, yo fui el de los primeros que dijo, yo voy aquí, yo llamé al canal a decir, yo me pongo en plena disposición. Porque esos son los, ven, esos son los instantes que cualquier periodista, pues, ansiosamente quiere cubrir, quiere informar. Son las noticias que realmente son noticias de una envergadura impresionante. ¿No? Como lo fue esta otra maravillosa noticia en esta familia. Y es un milagro de Dios. Quieto. Quieto. Y entonces, resulta que me dicen, bueno, yo dije, yo iba a una buceta, me acuerdo que yo iba a una buceta. Por la séptima en esa época. Y le dije a la jefe de emisión, tal vez. Bueno, no, yo estoy disponible, arrancamos para allá. Llegué con la cámara, con la microondas. La microondas es ese plato que parece así blanco, grandote, con una especie como de nariz, parece un zancudo. Y que con un trico de alto, ¡pum! Lo ponen para uno salir y transmitir en directo. Así era en esa época. Hoy ya hay otros equipos como los Live. Y entonces, yo llegué, claro. Y en CDTV uno no transmitía en esa época, ni siquiera encorbatado, era más bien informal y tal. Yo llegué allá y empecé a ver cómo sacaban los heridos, las ambulancias, la sangre. Y me acuerdo que todo se originó, pues, por la filtración que hubo de un profesor de squash, una familia, quienes, pues, terminaron inculpando de haber, digamos, que puesto el carro bomba, 200 kilos. Y empecé a contar la historia. Me acuerdo que era, claro, uno llega y todavía, pues, sin suficiente experiencia. No tiene la fluidez, no está empapado suficientemente, hace preguntas bordas, estúpidas. Y, claro, ¿qué siente usted? No, yo he procurado no hacerlo, pero seguramente se me pasaron. Y, pues, uno en esos momentos también es persona. Es un humano y, pues, está impactado por lo que está viendo. Yo me acuerdo que duré transmitiendo como desde las ocho y media hasta las once de la noche. De manera, con presentador, ininterrumpida. Pero nosotros creo que realmente casi que no tuvimos presentador. Y había otro compañero que estaba en otro punto, otro que se fue a los hospitales. Y así empezamos a hacer esa transmisión en el canal City TV, que fue una cosa bárbara. Y donde, pues, se enfrenta uno al drama humano y toda su máxima expresión. Viendo los heridos sacados en camillas, ensangrentado todo, todavía estaba humejante. El incendio y la onda expansiva que desencadenó el estallido de semejante explosión. El club del hogar era el fortín de los ricos, de los poderosos de Colombia, empresarios, políticos. Y en ese momento, pues, a muchos de los empresarios, las FARC, los tildaban de parac militares y todo eso, congregado allí. Y por eso se llevaron por delante vidas que nada tenían que ver con el conflicto ni nada por el estilo. Era un viernes en la noche. Y fue toda una jornada durísima, extenuante. Entonces, lo que uno mantenía era llamando por el celular a las fuentes, ¿no? A la policía para que le dieran información nueva. A la información de las clínicas, de los hospitales sobre los heridos. Iba uno tratando de entrevistar a los sobrevivientes que iban bajando, que iban saliendo, que angustiosamente salían bastante aturdidos. Y fue una experiencia muy dura, de cobertura periodística muy fuerte, donde, pues, aprendí mucho. Sobre todo, la necesidad de que seamos mucho más cercanos que fríos y calculadores al momento de hacer ese tipo de transmisiones periodísticas. Y me prometí eso desde ese momento. Porque veía tanto dolor, tanto nerviosismo, zozobra, amenaza, miedo. Que dije, si yo vuelvo a tener que cubrir cualquier noticia que involucre el drama humano, lo haré consciente de la necesidad de ser un amigo, alguien que pueda transmitir también cierto toque de tranquilidad. Y por eso esa noche, al final, hice esta reflexión. Dije, vamos a hacer periodismo de servicio comunitario. Y empecé a informar sobre los heridos, dónde estaban, los nombres, para que sus familiares estuvieran un poco más tranquilos o amigos. Persona que tuviera la información de primera mano y leía los nombres de las personas que estaban en las clínicas, los heridos, en qué clínica. Y fue una jornada, recuerdo que nos regañaron un poco en City TV. En esa época era de Los Santos, todavía El Tiempo, y City TV obviamente que es del periódico El Tiempo. Y Luis Fernando Santos nos regañó. Era el presidente del grupo El Tiempo. Y nos regañó porque nos chivillaron. Y nosotros, pues, éramos el canal local más importante. Y eso fue un regaño. No, 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 no. Y yo seguramente cometí muchos errores en la transmisión. Estaba muy pelado, ¿no? Y entonces nos llamó la atención. Pero la vida siempre hay desquites. Siempre. Recuerdo que después de eso hubo un atentado también, era la época de atentados, en la zona rosa. Y allá todo el equipo de City TV, ¿de acuerdo? Yo estaba empezando a presentar y presenté en la calle. Yo dije, tenemos que presentar en la calle. Presenté todo el noticiero en la calle, improvisándolo con la información en la cabeza, me preparé como nunca. Porque la vida te da segundas oportunidades para desquitarte. Y hice una transmisión gloriosa, de las que más orgulloso me he sentido. ¿Qué transmisión? Recogiendo todas esas experiencias, la cobertura que hicimos del lugar. Pero en esta oportunidad allí en la ochenta y pico, nací en la zona rosa. Y de verdad que ahí empecé a curtirme como periodista. De calle, transmitiendo esas cosas que son muy dolorosas, pero con mucha sensibilidad, cercanía, empatía, empatía táctica, la llaman algunos. Y fue lo que logré. Y ahí, me acuerdo mucho que el Floriano Santos salió y me dijo, lo felicito. Eso es un periodista de televisión y eso es el periodismo que queremos hacer en City TV. y nos aplaudió mucho a todos, pues. Y fue maravilloso. Pues, era lo que quería contarles sobre cómo uno también, como periodista, enfrenta un poco sus miedos, sus angustias, su nerviosismo y lo que es el roce, la experiencia, que acumules millas de vuelo que al final son la garantía de que tú realmente haces lo que y lo haces con profesionalismo, lo haces con con pasión, con compromiso social, responsabilidad ética, lo que al final es lo que rinde frutos. Gracias. 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 Gracias.